Hola, nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene relación con la Fórmula 1 y se trata del equipo Ferrari. Bueno, como ustedes sabrán, como lo confirmó el nuevo director de Ferrari, Mauricio Arrivabene, si logran el próximo año 12 triunfos, podría ser todo un éxito. Eso ha confirmado el nuevo presidente de la escudería de Maranelo, Mauricio Arrivabene. Además, dice esta noticia que el auto del próximo año superó las pruebas de accidentes de la Federación Internacional de Automovilismo FIA y dicen que van con retraso. Recordemos que van a hacer todo lo posible para que Ferrari vuelva a la senda del triunfo. Y según eso fue lo que confirmaron Sergio Marchione y Mauricio Arrivabene. Y bueno, como ustedes sabrán, la temporada 2014 fue una temporada para el olvido para el equipo Ferrari desde el 93. Y bueno, solamente lograron dos podios que fueron los dos de Fernando Alonso en China y en Hungría. Eso es, esta ha sido la peor temporada del equipo italiano y espero que el próximo año puedan mejorar. Así que les deseo a Ferrari éxito para el año que viene. Y bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, que estén todos bien, que a mí fuera, chao.